Creo que la crítica no está en la obra, si la obra fueron grandes, chicas, mejores o peores, sino que ellos quieren ir en el sentido diametralmente opuesto, quieren volver a un Estado ausente. Cuando hablábamos de la ley de hidrocarburos, estamos hablando de que el Estado Nacional quiere recuperar el rol estratégico en el diseño de la energía en la Argentina, y eso no significa eliminar la idea federal, eso fortalece mucho más a las provincias, y eso es lo que verdaderamente les molesta. Quieren un país desincluido, quieren el país que quieren los fondos buitres, quieren el país del coloniaje, como planteaba Cristina ayer. Nosotros tenemos que seguir trabajando, junto con los trabajadores, junto con los intendentes, con un Gobierno Nacional presente y con capacidad de diseño estratégico de las políticas, sino la Argentina no tendrá futuro. Argentina es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo, con un horizonte de 200 años tomando el consumo actual. YPF tiene el 40% de estos recursos y la recuperó Cristina. Nos querían llevar en el 2012 al quiebre, nos querían llevar a ser un país dependiente de la importación cuando estábamos sentados arriba de la mejor reserva de gas y de petróleo y del mundo. Y esta nueva ley que están trabajando en este momento en el Congreso de la Nación, en los próximos días ya entrará en diputados, sin ninguna duda será el broche de oro para lograr, no solamente el definitivo autoabastecimiento de la Argentina, sino proyectar un futuro industrial muchísimo más potente a partir de la soberanía en el manejo de nuestros recursos hidrocarburíferos y fundamentalmente el autoabastecimiento del mercado. De la mano de Néstor y Cristina, en estos 10 años ejecutamos el plan de obras públicas más grande de la historia. Tenemos al frente del país una dirigente política que conduce el Frente para la Victoria, que preside la Argentina, que está con toda la decisión, con la voluntad y la garra de poner todo el esfuerzo necesario para en este tramo de la historia argentina no volver a caer, no volver a que la Argentina caiga en ese proceso de dependencia cruel, indigno, ingrato como la encontramos en el 2003. Pero la tarea no es solamente de Cristina, es la de todos nosotros, estemos en el lugar que estemos, tengamos las expectativas personales que tengamos, seguir trabajando, seguir apoyando a Cristina que está más decidida y más firme que nunca a llevar adelante a impulsar este proyecto. No solamente hasta el 10 de diciembre del 2015, sino que este proyecto tenga una visión de futuro para la Argentina de 20 años más, 700.000 millones de pesos en obra y fundamentalmente un proceso de autarquía, de independencia y de recuperación de la decisión estratégica del Estado Nacional que fue entregado, rendido y vilipendiado en los últimos 20 años anteriores al 2003. Gracias por ver el video. Gracias.